¿Ese pescado cómo se llama? Pargo... Ay, ya se me olvidó el nombre. Coconaco. Pargo, Coconaco. O Pargo. Pargo, Coconaco. Coconato. ¿Y ese es igual? Es igual el mismo, aquel es Róbalo. Ese es Róbalo. ¿Este en qué lo usan? Igual lo vamos a zarandear. ¿Zarandeado? Sí. Pero ese es pura carne. Sí. ¿Tiene muchas espinas? No, este tiene espina grande. ¡Sí! No tiene espina chica. A ver, agregálo para acá. Este es el grupo de chicle. Ay, Dios mío. Yo nunca he mirado un pescado así tan grandote. Nos traemos, hemos traído más grandes, ¿verdad, Lupe? Sí. ¿A poco? ¿Cuáles son más buenas? Ven nomás, qué sabrosos. Tome las tocas. Róbalo. Esta azul. A usted. No, no, no.